... Puerto Fernández a todo esto, Javi. Así es, acaba de escribir el presidente de la Nación en la inauguración del Hotel 6 de la unidad turística Chapazmalal. Me encontré con vecinos que se acercaron con mucho afecto. Les agradezco infinitamente. La reapertura del hotel es un derecho para todo el pueblo argentino y significa también más trabajo para quienes viven ahí. Muestra un video, Paulino, del presidente con la gente, ¿no? Algunos pocos que se acercaron. Es la unidad 6. En ese lugar la pasó mal. Alberto Fernández el 30 de diciembre anunció las operaciones offshore frente y dijo a las costas de Mar del Plata. Un horror. Entonces, claro, hicieron un corte el 31 de diciembre los ambientalistas que se oponen en una consideración general en Mar del Plata de oposición hacia las operaciones offshore que ojalá logre hacer mella la concientización porque definitivamente Argentina hace más de 60 años que hace operaciones offshore. Sería 300 millas de la costa. Los tiene Río de Janeiro a 150 millas y convive la riqueza ictícola. El turismo es una capital turística planetaria, Río de Janeiro. Pero también el hidrocarburo en Mar del Plata no debería ser la excepción. Recordando que en las costas bonaerenses aparentemente hay 1.1 vaca muerta. Es decir, un símil de lo que hay en vaca muerta estaría en las costas de la provincia de Buenos Aires si es que se hacen las inversiones. Para entender de qué estamos hablando. Está bien. La de la dimensión, ¿no? Como si faltaran peleas en la Argentina, peleas políticas, a esto que publicaba el presidente Alberto Fernández. ¿Quién le responde, Paulino? Elio. ¿Quién? Patricia Burrich. Allí lo vemos. Y lo trata directamente de mentiroso. Presidente, usted miente. El kirchnerismo dejó Chapadmalat destruido. Nosotros reconstruimos dos hoteles para alojar a los gendarmes y a sus familias que fueron a cuidar a los marplatenses. ¿Acaso ellos no son el pueblo? Es importante lo que dice Patricia Burrich porque le hiciste derecho en decirlo porque finalmente eso es lo que ocurrió efectivamente cuando gendarmería fue parte del discurrí de lo que pasaba en la costa bonaerense. Recuerden que Mar del Plata está en emergencia de seguridad. Le retiraron los gendarmes, los volvió a pedir Montenegro, no se los otorgaron. Y es un debate todavía abierto. Y es verdad que se reconstruyeron efectivamente partes de los hoteles para alojar a los gendarmes. Tampoco es menos cierto. Que el gobierno ha puesto 200 palos, 200 millones, ¿no? Ahora creo. para reconstruir un hotel para dar alojamiento a 500 personas eventualmente. En cualquiera de los casos da pena ver cómo está de destruido. Sí, total horrible. De los generales, ¿no? Espantoso. Podría estar mejor. Y la pelea, digo, se están peleando por el hotel en Chapalmalal, ¿no? La presidenta del PRO y el presidente de la Nación. Claro. Sí, bueno, está bien. Descriptivo estos tiempos, ¿qué vas a hacer? Javi lo sintetiza muy bien. Alberto Fernández está allí, dentro de la Casa Rosada. Llegó hace un ratito. ¿Va a ir a la sede del Partido Justicialista? ¿Va a participar de los actos de homenaje a los 70 años de la muerte de Eva Duarte de Perón? Mirá, desde Casa Rosada nos dicen, en principio no va a ir Alberto Fernández, parece que va a hacer otra cosa, todavía no han informado cuál sería su agenda. Lo cierto es que, bueno, fuimos a chequear, a tratar de reconfirmar esto, y en la agenda del homenaje a Eva Perón, en el PJ Nacional, se cuenta cómo va a ser la agenda, de qué se trata, quiénes van a ser los oradores. Allí está Santiago Cafiero, Cristina Álvarez Rodríguez, Lucía Campo, la Secretaria de Juventud del PJ Nacional, Verónica Magario, está Lucía Corpachi, está Analia Rach Quiroga, Vicepresidenta Tercera del PJ Nacional. Corpachi, la exgobernadora de Catamarca, ¿no? Claro, exactamente. Victoria Tolosa Paz. Que es la que está hablando ahí en la sede del PJ, en la puerta, y está con los medios. Claro, va a ser oradora también. Y después ya está la lista de invitados. O sea, orador, el presidente no está como orador, por lo menos, en la agenda. Como invitados está Carla Bisotti, Ministra de Salud, Elizabeth Comenzal Corta, Ministra de las Mujeres, Gabriela Zarruti, que se bajó recién del auto con el presidente. Zarruti va al PJ en el día... Va, va, Gabriela Zarruti, está como invitada, está en la lista de invitados. No sé si es afiliada al PJ. Creería que no, digamos, porque es parte del frepaso, digamos, ¿no? Zarruti fue la dirigente de Martín Sabatella, del partido de Sabatella en la Ciudad de Buenos Aires, y fue legisladora porteña, digamos. Claro, no creo que esté afiliada, ¿no? No, no creo. Bueno, pero es invitada, ¿no? Sí, es cierto. Dora Barrancos, asesora presidencial, historiadora, por supuesto, Cecilia Nicolini, secretaria de Cambio Climático. Después estará esta invitada Marisol Merkel, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Ex-legisladora provincial, oriunda de la provincia de Buenos Aires, interior de la provincia de Buenos Aires, zona sur, y que reemplazó a Toro Zapaz en el cargo que Toro Zapaz dejó cuando fue electa diputada nacional. De allí que conocemos a Marisol Merkel, que fue o tuvo un cargo muy relevante, vicepresidenta segunda, creo, de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de María Eugenia Vidal, una de las que articulaba los acuerdos con la gestión Vidal entre 2015 y 2019. ¿Está Diego Legüen allí? Diego, ¿vos tenés información de si Alberto va hacia el PJ o no? A ver, Paulino, te cuento. Extraoficial, por lo que tengo entendido, iría. Ahora, no está la confirmación oficial de que vaya. Ahí estoy tratando de chequearlo con todas las fuentes posibles, pero sinceramente no existe esa confirmación, lo cual a mí me parece raro en lo personal, ¿no? El presidente del Partido Justicialista, que no vaya en este día donde el propio partido convoca a esta conmemoración, sería extraño. Lo cierto es que no hemos visto salir al presidente de la Nación, su auto y su custodia están aquí en la Puerta de la Rosada. El auto ni siquiera está preparado como para salir. Está bien, el chofer tampoco está arriba del auto. Ahora, cuando se quiere ir en general, cinco minutos antes, ya encienden el auto, lo ponen en la puerta, y luego el presidente de la Nación se va. Después, las motos de la Policía Federal Argentina, que lo custodian habitualmente, que hacen la avanzada, están acá, están en la explanada. Sin embargo, tampoco han puesto las motos en marcha. Por lo pronto estoy esperando recibir la confirmación o no de que vaya el presidente de la Nación al PJ. Bueno, nos quedamos con eso, Diego. Hasta el momento, no la tengo. Carola, ¿quiénes llegaron a la sede del PJ ya? Solamente, Paulino y Leonora, buenas tardes. Creo que nos hicimos una salida anteriormente, pero los volvemos a saludar. Estamos trabajando en la sede del PJ. En minutos solamente va a empezar el acto, uno de los tantos actos que se van a realizar en homenaje a los 70 años de la muerte de Baperón. Recién hablamos con la diputada Victoria Tolosa Paz, que no nos confirma, no nos confirma, le hicimos la misma pregunta, si el presidente de la Nación, Alberto Fernández, iba a venir aquí al acto del PJ e iba a participar. La verdad que ella no lo tiene confirmado tampoco. Sí, estamos esperando que llegue uno de los tantos oradores, que es el canciller Santiago Cafiero. Esperemos que también pueda hablar con nosotros. Bueno, va a haber otros oradores también. Van a contar este acto con la presencia de ministros, de diputados, senadores. La ministra también de Salud, Carla Bisotti, también se va a hacer aquí presente. Sabemos que la portavoz del Gobierno Nacional, también Gabriela Cerruti, va a llegar también aquí en minutos. Así que esperemos, todavía no tenemos confirmado si vamos a poder ingresar. Estuvimos hablando con la gente de prensa. Nos dijeron que en unos minutos nos van a poder confirmar si podemos ingresar. Hay mucha prensa presente, así que bueno, nos quedamos aquí trabajando para cubrir entonces este acto a 70 años de la muerte de Baperón. Vamos a volver con eso, Carola, un ratito, pero quiero dar información porque hay mucho en los mercados a esta hora de la tarde. Está cayendo Wall Street 1,3%.